Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos de El Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos... Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal. Uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado El Pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2.000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea muy simple es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El doctor Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy, muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el Antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Antisítera de un naufragio cerca de la isla griega de Antisítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4.000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2.000 años después. En el Palacio de Gnosos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los Acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931. Pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2.000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de un voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua adentro para mejorar tu visión. Suena un poco... incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión. Pero parpadear era tristemente imposible. Dos siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos. Pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Tohe, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. Gracias. 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 Gracias.